Veremos, vamos a ver en un momento, vamos a ver quién juega la gran final. Lo anunciaron con tiempo, puede ser en Cruz de Lima el 3 de mayo, puede ser el 11 de mayo en el Club Hípico Quebrantadero. Solo falta ver quién llega primero. Dos ejemplares de prestigio, dos ejemplares de respeto. Dos ejemplares que buscan la victoria del triunfo. Créanme que no hay favorito. Pase el que pase, así como se miró la primera carrera, va a ser un choque de trenes para la gran final. Sea que pase la fresa, sea que pase el habanero, va a ser una guerra sin cuartel. Bueno, pues vamos a esperar y con ansia se espera que nos digan la fecha, si es el 11 o es el 3. Si es el 3 es en Cruz de Lima y si es el 11 es en el Club Hípico Quebrantadero. Vamos a ver, señoras y señores, habanero con monta de panchito. Habanero con monta de panchito. Carril derecho, carril de la vara. Hilario Franco que se va en riendas de la fresa. En cuestiones de carreras, hasta el cincho más seguro se revienta, aquí no hay nada seguro. Carreras de caballos. En las carreras de caballos se gana y se pierde. Pierde como si ganaras y gana como si estuvieras acostumbrado. Cuando pierdas no llores y cuando ganes, respeta al que fue tu contrincante. Mocos Petra. Vámonos a la carrera, señoras y señores. Con el Jesús en la boca, con el corazón en un hilo y con las manos en los huerfanitos. El que no arriesga no gana, el que no chille no mama. Vaya atizándole al boiler para ver quién se baña. Echele leña a la lumbre, quedan crudos o se tuestan. Carril del paradero presenta carrera de alaridos. Carrera de alfombra roja y caravanas. Allá en todas las alturas, Diego y compañía esperando la llegada. Fotofin y San Vicente. Vamos a ver muchachos. Bueno, pues checamos, señoras y señores. Adentro está la fresa. Está adentro la fresa en la puerta izquierda. Habanero. Queriendo y no queriendo entrar. Esperamos. Créanme que va a ser una guerra sin cuartel. Una pelea de perros. Señoras y señores, vamos a la siguiente carrera en cuartel. Adentro. Puestos. En la morena que el aire no hay nada para nadie. Que nazca el niño que diga quién es su padre. ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! ¡Se vinieron! Así entran. Así entran. Así checan. Esperamos el fallo oficial. Por eso se subastó en toda esa cantidad. Esperamos el fallo oficial. Parece que gana la fresa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!